Hola familia, bienvenidos un día más en mi canal, soy Esther Marguigal hoy tenemos regalitos que tengo de navidad, que os tengo que enseñar plantas nuevas y algunos cambios y ya quitamos toda la decoración de navidad de la casa así que os invito a que os quedéis a ver este pequeño vlog bueno, os quería enseñar las nuevas plantas que tengo este mes la verdad es que no he comprado mucha planta porque pues con todas las fiestas, ya compré regalos, etc, etc, etc pues se ha quedado la cosa ahí en un segundo plano pero bueno, ya sabéis las que me seguís que esta de aquí es nueva ahora os la enseñaré para las que no lo hayáis visto y bueno, os voy a enseñar algunas más que he comprado pero bueno, ya os digo que este mes ha sido la cosa bastante flojita bueno, la primera que os voy a enseñar es esta musa banana tenía muchas ganas de tener esta planta porque es la primera vez que la tengo la vi muy mona, es del Lidl, me costó 5 euros 4,99 la maceta y la planta, habían distintas macetas, distintas plantas y yo me elegí esta combinación la planta es muy chula, está bastante crecidita, es chiquitilla pero esta se hace súper grande y la maceta me pareció una monada también además de este, como de cristal y no sé, me pareció una monada, la verdad, el conjunto me gustó muchísimo, así tipo leopardo no sé si todavía estarán pero os invito a que os paséis por ahí porque está muy guays vale, la siguiente es otra planta que compré en el Lidl esta fue otro día ya tiene ahí una hojita amarilla, la piaquita esto no me gusta esto no bueno, otra planta de las que compré en el Lidl fue este Syngonium Golden tenía muchas ganas de tener este es muy bonito, lleva el nervio central como rojito como lo veréis ahí y este iba también con la maceta que es maceta esta de alga me costó también 4,99 la planta con la maceta ahora os contaré porque he tenido muchas bajas de plantas y de macetas y por eso he comprado las últimas que he comprado han sido todas con su maceta incluida y la verdad es que está muy bien de precio y ya os digo que este tenía muchas ganas de tenerlo porque tengo muchos Syngoniums pero este me faltaba así que bueno, es chiquitilla pero crecerá así que está muy guay también y luego tengo otra que compré en el chino que esta le he puesto yo maceta de barro que es una Cordy Line está muy bonita os la voy a enseñar en la mesa que la veréis mejor bueno pues es esta está bastante altita me costó muy baratita no sé, me costó 2 euros y algo en una tienda china y está bastante bonita Cordy Line ya tuve una que tenía una tira de esta rosa y al final se me acabó muriendo y nada, a ver si con esta va mejor el asunto esta la tengo ahora mismo en mi habitación y nada, en un momento va bastante bien bueno y no sé si os acordáis que os comenté que tenía ahí un poco de espinita clavada con el tema de la begonia de la begonia maculata porque ya la tuve hace tiempo se me murió y luego compré la begonia tamaña esa la verdad es que me está yendo fenomenal ha sacado flores se está creciendo y entonces ya como que me he visto con fuerzas para volverme a la comprar y aquí la tengo esta me la compré en Bauhaus creo que me costó 10 euros y mirad que bonita está está súper grande unas hojas preciosas y nada, la he puesto aquí en el comedor ahora os enseñaré dónde porque la he puesto justo al ladito de la ventana para que le dé bastante la luz que yo creo que ese fue el principal problema de la otra que se me murió y nada, con ganas de verla crecer y la verdad es que por ahora está fenomenal esta iba sin maceta pero le compré esta maceta de Teddy que me costó súper barata marcaba 3 euros sí, aún está el precio ahí marcaba 3 euros pero luego fue la sorpresa encajado cuando llegué a pagar y me costó sólo 2,55 o algo así pero vamos, que me quitaron un piquito y nada está muy chula ha quedado muy guay la maceta con la planta y ahora os enseño dónde la he puesto bueno, os tengo que decir que estoy encantadísima con mi mesa con mi mesa sofá porque tengo un montón de plantas aquí y esta está aquí estoy grabando de noche porque ya no me ha dado tiempo esta mañana a grabar más y bueno, esta la he puesto ahí justo directita para que le dé para que le dé el sol y nada, estas están bastante bien ahora os enseñaré porque han habido algunas bajas esa está preciosa he pensado que al final el houseplantour os lo voy a hacer cada primavera porque se ponen todas mucho mejor y así las veis todas en su esplendor máximo bueno, y por último os voy a enseñar la gran adquisición de esta temporada diciembre-enero porque, bueno ya os la he enseñado para las que me seguís ya la habréis visto pero bueno la enseño también aquí y es esta preciosa chiflera que como ya os dije tenía muchas ganas después de tener una así con el conquito cruzado ya le he puesto maceta le he puesto esta blanca y nada de momento va fenomenal así que le corté esta hoja que se le dobló en el transporte pero vamos está bastante bien ahora os cuento los problemas que han habido estos meses con las plantas mirad esta pobrecita mirad lo casi acebrina os cuento que ha pasado bueno resulta que no se me ocurrió otra mejor idea que coger la planta subirla encima de la encimera y ponerla con un pozadito con agua para que chuplara ahí durante la noche y se regala ¿qué pasó? que por la mañana cuando me levanté la planta estaba ¡fum! se había volcado en el suelo de la cocina o sea se había estrellado se cayó no sé cómo no sé si Lulo se apoyaría o algo porque de repente eso apareció por la mañana en el suelo toda la cocina llena de tierra la planta la pobre toda así y nada la volví a recoger la puse con tierra y tal otra vez y una hoja estaba fatalísima o sea se torcieron todas las hojas y ni en tuturándolas había forma de que cogieran otra vez el porte rígido que tenía ¿no? acabé cortándole dos hojas se quedó solo esta que era la que mejor estaba pero ya habéis visto que está súper amarilla la va a perder también así que la única opción que me queda ya es bueno voy a esperar unos días pero bueno no tiene ya solución vista que se vaya a arreglar o sea está muriéndose pero lo bueno es que he oído que las alocasias al ser bulbos no hay que tirarlas se guardan aunque se queden sin hojas se guarda el bulbo y luego vuelve a rebrotar eso es lo que he oído yo por ahí así que la vamos a mantener voy a esperar unos días a ver qué tal y si no pues le cortaré esa hoja que tiene amarilla eso la cortaré de aquí la dejaré descansar y a ver si para primavera quiere rebrotar porque o sea estoy muy triste con esta planta estoy muy triste porque me gusta muchísimo pero ha pasado una desgracia bueno también he tenido problemas sobre todo con macetas porque os cuento que estas navidades ha venido a visitarme mi pareja con su perro que es bastante grande es un boxer pero es un cachorrito entonces pues bueno ha llegado aquí al parque de atracciones y los días que nos hemos ido porque hemos tenido cenas o hemos tenido alguna comida familiar y nos hemos ido los hemos dejado aquí al Lulo y a y a Ares que así se llama el perro pues bueno se lo han pasado muy bien han roto macetas alguna que otra planta han mordisqueado van tal o sea ha sido esto el super parque de atracciones navideños bueno adornos navideños de todo un poco o sea cada día que pasaba íbamos quitando más cosas del comedor pero pero al final pues nada han ido eso macetas sobre todo macetas tipo de estas de de cuerda o de mimbre y todo esto han salido por los aires así que nada tengo que hacer otra reestructuración y ahora lo que voy comprando ya lo voy comprando de de cristal o como habéis visto de cemento y tal porque estoy evitando lo que son mimbres y fibras naturales para no volver a tener problemas de ese tipo y y nada y rezaremos por las plantas para que cuando vuelva más o menos estén todas sanas y salvas pero bueno es que es un cachorro y los cachorros pues pasa eso que intentan divertir y todo es un juguete para ellos y así que hay que hay que aguantarse y pasar la etapa esta hasta que lleguen a la adolescencia y se cambie un poquito más así que nada estoy ya quitando las cosas de navidad os lo voy a enseñar bueno ya tengo aquí las cajas preparadas y he quitado algunas cosas tengo aquí esto ya preparado para guardarlo este caladium estaba ya está ya pidiendo a gritos que lo pongamos a dormir porque ahora sí que sí tiro algunas últimas hojitas como esta pero creo que ya las voy a cortar todas y la ponemos a descansar hasta la primavera aquí tengo otra de las damnificadas otra de las damnificadas que esta la tengo que replantar en otra es una crasa que tengo ahí fuera en el balcón que está bastante grande pero una ramita se cayó sospechosamente así que nada esta la volveremos a plantar en otra maceta y seguro que que tira hacia adelante y nada voy a empezar a desmontar el árbol y a guardar todo ya y hacer un poquito de limpieza bueno otro problema que tengo en esta zona es que se me está quedando muy desangelada o sea no sé qué está pasando en esta esquina pero no me gusta nada como está la ficus la tengo fatal o sea esta planta la tenía súper bien hace unos meses le entró el hongo este que otras lo has recuperado pero esta tiene la pinta de que no hace poco le hice el trasplante de hecho tengo la maceta aquí para tirarla esta es donde estaba antiguamente y nada le hice una limpieza de raíces le cambié todo el sustrato le puse la maceta nueva más pequeña y ha empezado ya las pocas hojas que le quedaban las ha perdido con el trasplante se ha estresado se ve que muchísimo así que está así de alegre la cosa o sea no sé si hacer por tercera vez lo que hice la primera vez la primera vez porque ya os comenté que aquí hay dos liratas juntas compré una creía que se me iba a morir compré otra y las junté para que hiciera bulto y al final las dos aguantaron y ahora no sé si comprar una tercera y juntarla aquí también con estas dos para ver si se anima la cosa no sé pero bueno le vamos a dejar ahí un respiro para ver si si se acaba de animar y tira para adelante luego esta es una de las de hace maquillas que compré en Lidl este verano cuando hubieron estos super precios y tal y lo mismo o sea se me ha puesto fatal está hay cuatro palos estoy viendo a ver si se recupera o no pero no tiene buena pinta la cosa así que no sé lo que voy a hacer y nada y tengo esto así estas las tengo más para acá para que les dé más la luz pero aquí tengo que hacer algo porque esto no me gusta absolutamente nada como está de hecho nos estaba pensando en volver a traer aquí la mesa del comedor porque en un principio la mesa del comedor la tenía aquí y no sé si volverme a traer porque ya os digo que la cosa está así aquí ha habido también un pequeño cambio he puesto el el potos este el el neón lo he puesto aquí porque la otra planta que tenía el el ficus weapons creo que se llama la he cambiado de sitio ahora os lo enseñaré y nada y la cheflerita pues va bastante bien o sea todas las hojas que tiro ahí están está ya perdiendo las antiguas como esta pues ya le van quedando menos y nada va bastante bien la cosa bueno la repensa está aquí la he cambiado la he puesto aquí y nada estas están muy bien también y luego con esta también he tenido un pequeño problema con la monstera monkey porque me he dado cuenta que no sé si acordáis que habían varios hilos por aquí uno que llegaba hasta aquí vale de hecho esos enganches eran para ese pues me lo he encontrado roto aquí o sea se ha partido no sé cómo ni por qué pero esta mañana lo he visto partido lo he quitado lo he quitado desde la maceta y no sé si ahora que está la cosa así porque le queda este hilo que llega hasta aquí este sí que lo podría enganchar hasta aquí más o menos y luego este también está bastante largo que lo reconducí para allá porque aquí estaba ya bastante lleno y puestos ahora en esta tesitura con la planta esta como está de grande no sé si reconducir todos los hilos y ponerlos todos juntos hacia aquí y seguir como estaba o sea siguiendo por la columna o directamente cambiar la planta de sitio y darle un poco más de protagonismo porque veo que se ha quedado ahí atrás la pobre y está así como un poco que con lo larga y bonita que es que está y que es no veo yo que tenga mucho mucho protagonismo en casa entonces de momento voy a quitar eso de ahí eso sí y lo voy a llevar más para acá para que esto quede más largo pero no sé si al final la cambiaré de lugar así que nada vamos a quitar esto que estos son los enganches antiguos que yo utilizaba voy a tener que pintar la pared porque he quitado un montón de clavos de estos que estos serán estos los típicos que son para enganchar cables a la pared y ahora ya como tengo las hojitas estas de que compro en Shane pues ya no utilizo lo otro la verdad porque esto va a ser fenomenal bueno ya que estoy por aquí voy a ir quitando esto también que este la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado encima de de la televisión y al año que viene repetiremos bueno pues lo que os decía que estos enganches van fenomenal porque este ya está colocado aquí abres la hojita y lo que he hecho ha sido incluso caben los dos lo veis he metido el que acabo de quitar del lado lo he metido aquí y caben dos cierras y listo y esta esta que es la que se ha quedado suelta me la voy a llevar se ha quedado suelta lo veis me la voy a llevar para arriba así y a ver si por lo menos llega a ese punto de aquí bueno pues esto ya lo he arreglado los he unificado a los dos he cambiado algunas de las hojitas y ha llegado ya hasta ese punto de aquí a primavera a ver si llega al siguiente punto negro y se vuelve a poner preciosa como estaba antes porque la verdad es que esta planta está impresionante una pena bueno por aquí mira el lío que tengo porque me ha dado estas navidades por hacer crochet que es otra de mis de mis hobbies por así decirlo que me da muy de vez en cuando empezar a hacer cosas y me estoy haciendo una manta una manta que no sé dónde voy a poner porque la verdad es que esto empezó en plan de ay me apetece tal hacer una mantita de estas y con lanas que tenía por ahí sueltas empecé a hacer y luego la verdad es que pensándolo bien no sé con qué me va a cuelgar estos colores que estoy poniendo porque es un poco caóticos pero pero bueno igual me la llevo para para la cabaña os la voy a enseñar porque ya la tengo bastante avanzada me faltan algunos cuadros por unir por aquí la verdad es que estoy bastante contenta tenía o sea este tipo de los granny square tenía muchísimas ganas de de hacer una manta así y y nada va la cosa ya en marcha ya las piernas me las tapo así que nada poco a poco yo creo que en un mesecito por allá la tengo seguramente terminada y os la enseñaré y dónde la pongo bueno ya os comenté que lo más seguro es que cambiará de árbol para el año que viene y lo más seguro no va a ser segurísimo que ya no va a estar este tengo ya otro en mente ya lo veréis al año que viene si no pasa nada y este directamente lo voy a empaquetar para llevármelo a la cabaña que al año que viene no sé si pasaremos algún algún día de navidades allí pero bueno en el caso de de necesitarlo pues se pondrá allí y ya está voy a acabar de quitar todo esto y ahora os enseñaré alguno de mis regalos que he tenido estas navidades bueno ya hemos vuelto a la normalidad he vuelto a poner aquí la mesita amarilla me la había llevado por estos días a la habitación el caladium lo he quitado ya de aquí he puesto el el signorium nuevo y nada así está todo Lulito ¿qué haces ahí? pues nada así ha quedado todo y ya os digo que no dentro de mucho hay algún tipo de cambio aquí porque esta esquina no me gusta nada como se ha quedado así que a ver qué pienso y en los próximos vídeos lo haremos bueno pues parte de mis regalos ya las que me seguís ya sabéis que hace poco grabé un vídeo con todo lo de las compras de Ikea que fue regalo de mis padres ellos me dan siempre dinero y yo con ese dinero ya me lo organizo como yo quiero y bueno pues el regalo fue la planta y algunas cosas más si no habéis visto el vídeo os invito a que lo veáis que está por atrás y luego pues algunos regalos más que me han ido haciendo familiares y tal y bueno os voy a enseñar bueno el primero es este suéter me parece súper chulo los colores verdes azules no sé me parece que que va mucho conmigo con los colores que yo suelo utilizar y además es súper calentito así que un acierto total es de Lefty's y esta es la talla L la L me está perfecta o sea que talla G talla bastante grande porque yo suelo ser más XL así que bueno lleva aquí como una especie de caladito no sé lo habéis visto por ahí y las manguitas son normales pero está muy guay la verdad es que con un vaquero queda súper chulo luego bueno esto me lo regalo mi hermano y también me regalo estas botitas que estas son un clásico son también de Lefty's y la verdad es que ya las he gastado por eso no os enseño mucho la suela que está sucio ya me las he puesto ya en el borridito por dentro y bueno ahora en invierno estas son ideales para llevar los pies súper calentitos y luego también me regaló este bolso que para el día a día pues está muy guay este es el tipo de de loneta y también es de Lefty's lleva bandolera y lleva asitas para podértelo colgar marrón que es un color muy otoñal marrón y negro aquí lleva también otro bolsillo así que bueno pues regalos muy prácticos y muy chulos y luego por último mi chico me regaló este anillo súper bonito no sé si lo veis que lleva piezas verdes y nada pues estoy muy feliz y muy contenta y el verde es mi color ya lo sabéis así que nada me gustó mucho gracias cariño y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy esto lo subo lunes así que nos vemos la semana próxima ya tengo por fin el vídeo de productos terminados no sé si os lo subiré jueves o sábado y nada os deseo muy buena feliz semana acordaros si no os habéis suscrito al canal suscribiros que me hacéis un gran favor comentarios son siempre bienvenidos y likes por supuesto que también y nos vemos chao